Llegan la Navidad, llegan las fiestas, los centros comerciales están abarrotados, todo el mundo compra, poco, mucho, pero siempre un regalito, una cosa. Y nos metemos en estos lugares con tanta gente, entregamos la tarjeta, de repente vemos que nos llegan en nuestro estado de cuenta gastos que no hicimos y decimos, ¿qué pasó? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo evitar las estafas y los fraudes en Navidad y Año Nuevo. Y está con nosotros un experto en seguridad ciudadana, seguramente ustedes ya lo conocen porque siempre lo vemos en distintos medios, César Ortiz. ¿Cómo estás? Anderson es, ¿no? César Ortiz Anderson. ¿Cómo estás, César? Nosotros hemos trabajado en la época que yo hacía ferias, trabajábamos juntos, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, ¿se da mucho esto de las estafas? Más en esta época hay una gran diferencia en el porcentaje de estafas en esta época con el resto del año. Todo lo que son las fiestas de diciembre, antes del Año Nuevo, aumenta más o menos según 40 a 50% dependiendo del delito que hablemos, ¿no? Entonces ahora hay que estar muy atentos nosotros, por ejemplo, en el tema de las tarjetas de crédito o de débito, ¿no? Cuando uno está comprando, digamos, siempre tiene que manipular la tarjeta. No sé por qué la gente entrega la tarjeta. Uno no va a entregar la tarjeta. Ahora hay unos aparatitos muy pequeños, Skimmer, que pueden simular, por ejemplo, que se les resbala la tarjeta si estás en un grifo o un vendedor de tienda, ¿no? Que en realidad está confabulado con el delito. Y te roban, te sacan toda la información y ellos son muy hábiles para hacer eso. Es decir, lo que me contaba César, estábamos justo hablando antes de salir al aire, es que hay unos aparatitos chiquitos que es por donde se pasa la tarjeta, ¿ya? Y a veces se lo ponen dentro de aquí, en la pantorrilla, dentro del pantalón, en el piso. Entonces hacen como que se les cae la tarjeta y en un segundo la pasan por ahí y te roban toda la información. Entonces hay que estar moscas, moscas, moscasas, porque de verdad que puede ser muy peligroso. Por eso, si tú manipulas tu tarjeta evitas que pasen ese tipo de percances. Y lo otro es cubrir siempre la clave. La gente, yo veo que estoy en un centro comercial, en una tienda, la gente no tapa la clave. Lo hace así libremente. Entonces una persona que está metida en el mundo delictivo va a apuntar esa clave y más adelante va a cometer alguna fechoría porque ya tiene el número de esa tarjeta y conoce la persona. Claro, claro, claro. Entonces eso hay que estar muy atento y también hay que estar muy atento ahora en todos los ámbitos. O sea, en el taxi, en el cajero, si vas al banco. ¿En el taxi en qué sentido? En el taxi uno a veces toma aplicativos y cree estar muy seguro y realmente no está muy seguro. Lo que hay que hacer siempre es cuando pide un aplicativo es tomarle la foto. Esto no es la placa que la clonan los delincuentes hoy día, tomarle la foto al chofer y pasarle en tiempo real a un pariente o amigo conversado. Si pasase algo, la policía tiene ya el rostro que no se puede clonar. El rostro es el del chofer. Claro, es verdad. Siempre le sacamos a la placa y en realidad la placa puede ser clonada. La placa es clonada, pero la cara no la clona. Imposible, ¿no? Por ahora, por lo menos, por ahora. Pero entonces, claro, tenemos la imagen de quién nos está llevando, ¿no? Sí, claro. Se lo pasamos a un ser querido. Esa persona que ya ha sido tomada la foto de su rostro va a estar más cauta y prudente. Claro. Si fuese un delincuente, pues ya sabe que nosotros lo hemos fotografiado. Ya, ¿y qué pasa si le vamos a tomar una foto y el chofer no quiere? Hay más de 140.000 taxis en Lima. O sea, si no quiere, que se vaya y pides otro. Claro. Siempre tienes que buscar tú tu protección, la prevención. Lo que no tenemos es cultura de prevención, lamentablemente, acá los peruanos, ¿no? Y entonces, por carecer de cultura de prevención, es que somos víctimas todos los días, todos los días de delitos. Claro, si no quiere, bueno, bye bye. O sea, otra cosa. Igual que cuando llamas tú o llaman, están vestidos de gente de Cedapal, de empresas eléctricas, tú no has llamado a ningún servicio, te tocan la puerta y libremente, fácilmente, le abres la puerta y dejas ingresar a gente que no son de Cedapal ni son de empresas eléctricas. Hay un teatro delictivo hoy día en la ciudad. Ya, entonces, si llegan a la casa vestidos de punta en blanco, vestidos de alguna de estas empresas de servicio, si nosotros no lo hemos solicitado, no hay forma. No hay forma, pero ¿para qué van a entrar? Pero ¿qué pasa si nos llaman y nos dicen, señor, así hemos detectado que, no sé, este mes la luz le ha aumentado muchísimo y queremos ir a hacer una revisión? Va a llegar el técnico en un ratito. Y de repente es una llamada fraudulenta. Podría ser, porque tú tienes que llamar, precisamente, de volver a llamar a las empresas eléctricas o a las empresas que sea, para corroborar realmente que eso es correcto. Claro, te llaman, al toque llamas a la empresa y dices, ¿me han llamado para...? No, señora, nada que ver, ya sabes que es un fraude. Claro, pero ya hay que invertir el tiempo en seguridad. Además, ya no basta la casa segura, o sea, falta la cuadra segura, que los vecinos seamos también solidarios, ¿no? Un domingo, por ejemplo, hay un camión cuadrado. ¿Qué hace un camión un domingo cuadrado? ¿Y qué podría estar haciendo un camión? Están robando, una supuesta mudanza, entre comillas, o gente que está mal. Entonces, si uno ve eso, hay que ser solidario y llamar inmediatamente al serenajo y a la policía. Yo, por ejemplo, en tu cuadra, ¿tienes el número tú del serenajo? No. No. ¿El número de la comisaría de tu sector? Tampoco. No. ¿Tienes el número del jefe de cuadrante? Tampoco. Menos. Por eso, entonces, como nosotros hemos descuidado, tenemos que cambiar ese chip. O sea, yo invito a todos los televidentes y oyentes de que apunten el número del jefe de cuadrante de su distrito, de la zona que le corresponde. ¿Pero cómo es eso? ¿Jefe de cuadrante? ¿Dónde lo averiguamos? Ah, bueno, ahí en el municipio. ¿En el municipio? En el municipio. ¿El número fijo de la comisaría? De la comisaría. Por ejemplo, Miraflora tiene dos comisarías, dependiendo del distrito, ¿no? Entonces, tú tienes que tener los números de la comisaría, del serenajo y del que protege tu cuadrante, ¿no? O sea, tu zona. Claro, grabado en nuestro celular y hasta en la refri por si pasa algo cuando nosotros no estamos. Eso es muy importante, ¿no? Tenerlo, ¿no? La mayoría de gente no lo tiene. Entonces, el número fijo de la comisaría. Del serenajo. Del serenajo. Y de los responsables de tu cuadrante, de tu zona. Hay siempre un responsable de un carro, una moto, dos vigilantes que están siempre dando vueltas. Que les toca tu zona y son a los que tienes que acudir en caso de un problema. Y eso está bien, porque es un poco como el policía de acercamiento de antes, ¿no? Que uno lo conocía, sabía quién era. Claro. Ahora no se puede hacer eso con la policía, pero sí con los serenos. Debemos conocer al sereno y estar siempre atentos, tener su número telefónico. Yo, por si acaso, tengo yo en mi cuadra todo organizado de esa manera, ¿no? Muy bien. César, nos tenemos que ir a una pausa chiquitita. Un minutito nada más y regresamos para seguir hablando de seguridad. Y si quieren hacernos alguna llamada, alguna consulta, 212-5353. Ya volvemos. Seguimos con Laura Borlini. Aquí estamos. Seguimos a Radio Capital y estamos... Hay que informarnos, hay que saber cuáles son las modalidades de estafas. Y bueno, estamos hablando un poquito de lo que siempre conversamos, pero que muchas veces no tomamos conciencia. Recién César Ortiz, experto en temas de seguridad, nos preguntaba eso, ¿no? ¿Sabes el número de la policía del fijo? No. ¿Sabes el número de serenazgo? No. ¿Sabes el cuadrante de la zona? No. Entonces, esos son datos que tenemos que tener a la mano. Ahora, ¿qué otras modalidades de estafa, de robo, se dan más en estas fechas de fiestas? A ver, Laurita, mira. La delincuencia es activa, es dinámica, cambia el modus operandi. Esa es una delincuencia que siempre está en movimiento. Siempre a fines de año se dan el falso regalo, por ejemplo, ¿no? Va gente que te tocó la puerta y te quiere, de parte de una empresa, te va a dejar un regalo, ¿no? Y la gente a veces deja pasar a estas personas. Estas personas van de frente a robar. O sea, los regalos, hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando te dicen un regalo, no. No hay que tener, digamos, protocolos para manejarlos. Por ejemplo, los edificios, donde yo vivo, por ejemplo, no ingresamos, o sea, el delivery se queda solamente en portería y uno tiene que bajar de donde vive, hacer el pago respectivo, porque mucho delivery está chequeando y viendo cómo, la manera de cómo va a vulnerar el edificio. Estaba leyendo, creo que tú nos enviaste una información justamente que decía eso, que las empresas de delivery, pizza, pollo, etcétera, muchos se disfrazan, digamos, se ponen la ropa y te llevan el pollito, supuestamente, y a la hora que abres, se te meten a la casa. Entonces, es importante, tal vez, ya no que suban a tu departamento, sino que lo puedas recibir abajo. Yo entiendo que es incómodo. Estás en la calle, diría, ¿no? Es incómodo, es incómodo porque uno está tranquilo en su casa y quiere... Pero, dada la situación de inseguridad que hoy día vivimos, hay que tomar todas las medidas preventivas del caso. Es lamentable, pero hay que hacerlo. A mí me da la sensación, César, y no sé qué piensan ustedes en casa, pero siento que la delincuencia está como más agresiva ahora. Antes iban, te robaban, te pegaban como mucho, pero ahora van de frente y pum, un tiro en la cabeza como nada. O sea, la vida no vale nada para ellos. Lo que ha pasado es que, por ejemplo, han salido muchos delincuentes de prisión en los últimos dos años acá en Perú. ¿Ah, sí? Sí, claro, de grupos que antes eran de los disruptores, los injertos. Y van de frente nuevamente a hacer lo que ellos saben, nada más, es delinquir o robar. Vuelven a formar sus bandos, sus grupos delictivos. Es decir, que salen y no, cero rehabilitados. Cero rehabilitados. Acá es imposible una rehabilitación por el hacinamiento, por la falta de seguridad, por la corrupción que hay en los penales, ¿no? Yo trabajo en INPE un año y medio, sé de qué te estoy hablando, y es bien difícil. Felizmente hoy día tenemos un ministro del Interior, que es un ministro que tiene bastante conocimiento, ha trabajado en el GEIN, ha trabajado en inteligencia, ha trabajado en Inandro, y un jefe de la policía que también, el general José Luis Lavalle, que ha hecho muy buen trabajo en la del INCRI. Entonces, ellos conocen el tema, pero está faltando más personal, está faltando más equipamiento, faltan muchas cosas en realidad para enfrentar esta delincuencia que Dios nos agomina. ¿Algún día va a mejorar esto? Tú que eres un experto. Pasan los años, yo tengo 20 años en el Perú, igual la Argentina es igual o peor, pero pasan los años, pasan los años y no mejoramos. O sea, seguimos con miedo de salir a la calle, de que se metan a nuestra casa, que le hagan daño a nuestros hijos. Entonces, ¿estamos por buen camino o estamos hasta las patas? ¿Esto va a cambiar algún día o no? No, lo que pasa es que para que cambie tiene que haber reformas estructurales en la policía, la justicia, mira cómo está la justicia de Perú, mira cómo está el sistema penitenciario. Entonces, el Estado, como respuesta, no tiene la adecuada. Ni acá, y en Argentina tenemos un representante de PROSEC. En Buenos Aires está la señora Miriam Jaure, que trabaja acá, y trabaja muy bien. Están en 14 provincias ahorita. Están trabajando muy bien. Pero temas preventivos, como lo vengo haciendo yo acá. El problema es que las personas piensan que no van a ser la víctima. Ese es el gran problema de nosotros. O sea, tú piensas que la víctima no eres tú, va a ser tu vecino de arriba o de abajo, pero tú no. Claro, uno piensa que nunca le va a pasar. Hasta que te pase. Hasta que te pase. Siempre digo lo mismo, ¿no? Perfil bajo, no ser rutinario. Cuando ves a una persona que vas a contratar para tu casa, hay que revisar bien. No con documentos que lo falsifican. Si tienes una empleada, ¿dónde vive? Y dice que vive en el sector 4 de Villa María, pues hay que ir allá a verificar. Hay que conversar un poquito con los vecinos. ¿Quién es la persona que convive contigo todos los días? Y a veces se queda sola en casa. Que no sabes quién es, en realidad. Realmente no sabes quién es. Entonces, ese es un problema. Porque hoy día la delincuencia usa, como te digo, todo un teatro delictivo infiltra gente. O a lo mejor tu empleada sí es una persona, digamos, honesta, pero ha salido un primo de Lurigancho hace poco. O tiene un enamorado que hasta hoy es un delincuente. Entonces, por ahí muchas veces vienen los delitos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo cuando contrato a una nana, le digo, por favor, cero comentarios a nadie. Ni dónde vivo, ni a qué colegio van los chicos, ni nada. Porque no sabes, no sabes a quién. Bueno, obviamente, al final no sabes si te va a hacer caso o no te va a hacer caso, pero... Pero ya está advertida. Pero está advertida de que no se debe... Todos debemos hacer lo mismo, ¿no? En el caso de los cajeros automáticos... Mira, hay mucha gente que cuando va de compras, ponte ahora, quiere sacar plata en las zonas donde no conocen los cajeros. Uno tiene que ir preparado, ya siempre con su bolsita dentro del cangurito, con la plata ya separada. Y cuando hay un cajero, siempre, si es un cajero conocido, tienes que revisar la máscara. Si está floja la máscara por donde ingresa tu tarjeta, no metas tu tarjeta. Está trabajado ese cajero. Con el dedo empuja por donde sale el dinero. Y si es rígido, si no se mueve, es porque han puesto una regleta y está trabajado para trabar tu plata. ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando metemos la tarjeta. Cuando ingresas la tarjeta... Sí. ...en esa máscara... Sí. ...cuando tú veas que está floja, no ingresas tu tarjeta. Ah. Ahora, si ingresas tu tarjeta y se te queda la tarjeta, jamás ingresas tu clave. Nunca. Ya la recuperas, si es muy tarde. Claro. Me asciende en el banco, pero nunca metas la clave. Si metes la clave, ya fuiste ya. Y otra cosa que tienes que hacer es con el dedo. Hay una... Por donde sale el dinero, la ranura donde sale el dinero, si está duro, que no se mueve, es que está arreglado ese cajero. No metas, no hagas ninguna operación. Busco otro cajero. Son recomendaciones que tienes que seguir ahora. O sea, tiene que estar blando. Tiene que moverse. O sea, tiene esa... Ah, ya, ya. Por donde sale la plata, sí. Hay una cosita como que se mueve, claro. Si está rígida, es porque ha metido una regleta atrás e impide que el dinero salga. Y después ellos vienen y jalan y sacan el dinero. Entonces, hay que estar siempre... O sea... Muy atento a esas cosas que no son normales, ¿no? Así es. Salen de lo normal. Así es, sí. Ahora, los cajeros también, evitar ir de noche. Andan los cajeros que yo, por ejemplo, voy a los cajeros de centros comerciales, de grifos. Evito a los cajeros de centros comerciales. Yo hoy tenía que hacer un pago, más o menos. Un pago que me dolió en el alma. Y como es, y sí, pues. Me fui al jockey y lo hice ahí. Y fíjate que en el jockey... Ya, bueno, ya. Es más, cuando estoy pagando, ahí quiero que vean que estoy pagando, pues, me quedé sin plata ya. No tengo nada en la cartera, ¿no? Pero, por eso digo, hoy día hay que estar, desgraciadamente, en todo ámbito. Porque no hay ámbito seguro en la ciudad. No hay distrito seguro. A mí me dicen, ¿qué distrito es seguro? Yo digo ninguno. Claro, hay más en San Juan de Lurigancho, en Carabahillo. Hay mucho más delito por densidad poblacional. Pero igual te roban a cualquier lado. Los raqueteros te van a buscar a tu zona. Están en motos lineales. La gente sigue con la mala costumbre de sacar el teléfono y estar hablando en una esquina cuando sabes perfectamente que va a aparecer una moto y te va a arrancar el celular. Entonces, ¿por qué lo hacemos? O sea, la gente se... Lo hacemos porque pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Sí, pero eso está mal. Porque todos los días en Lima hay esos delitos. Bueno, muchísimas gracias, César. Ya tenemos que ir terminando. Siempre hay que tocar estos temas. No hemos hablado de los sitios web. A ver, ahora que compramos tanto por internet, bueno, yo no mucho, pero mucha gente, tengo amigas que todo lo compran por internet porque les llega a la casa. No me dicen que es súper práctico y toda la cosa. O sea, ¿es peligroso comprar por internet? No, mira, es riesgoso cuando caes en una jugada de esta gente que también está por todos lados, ¿no? Te llegan correos que son de empresas que no son las adecuadas para ingresar, pero es, digamos, bastante seguro y comprar por internet sabiendo comprar, ¿no? Sabiendo comprar. O sea, si tú sabes comprar por internet no hay ningún problema, es seguro. Muy bien, bueno, muchísimas gracias al señor César Ortiz Anderson, presidente de APROCEC. Es una empresa que tiene muchísimos años en el tema de seguridad. Ustedes asesoran, ¿no? Sí, hacemos consultoría, estamos en conversaciones con una empresa de vigilancia nueva porque el problema está que hay mucha informalidad en el sector del recurso humano a la vigilancia. Estamos en conversaciones para hacer un lanzamiento a esta empresa y también para decirle a la gente que tenemos una página web donde pueden entrar para... Tenemos artículos, orientación, todo para que la gente sepa realmente qué importante es la prevención hoy en día, ¿no? ¿Cuál es la dirección de la página? Pueden poner mi nombre, pueden poner César Ortiz Anderson, pueden poner www.aprocec.org o simplemente APROCEC Perú y ahí le va a salir toda la información de nosotros. APROCEC Perú. Sí. Muy bien, gracias, muchísimas gracias al señor César Ortiz Anderson. Nos despedimos, ya viene Junior Silva. No se lo pierdan en un minutito, yo me encuentro con ustedes mañana. Espero que los hayan pasado bonito, los quiero. Besote, chao. ¡Gracias!